Guardo de algún tiempo viejas lágrimas de sal Guardo aquel intento por decirte la verdad Guardo en el olvido lo que no quiero llevar Guardo en los espejos el reflejo de mi andar Pamli amarta, che azman me rapea cor Pamli l'achashta, et aderech leo Pam en la vida, hay amigas en la historia Pam en la vida, hay amigas en la vida Nadamas, lo que ves Nadamas Soy tan solo destino y casualidad Nadamas, lo que ves Nadamas Voy buscando abrigo donde descansar Guardo en las palabras lo que nadie te dirá Guardo en los espejos el reflejo de mi andar Guardo en las palabras. Si no hay otro Nada más, lo que ves, nada más